La ciudad de Guadalajara Muy berraco Mi mamá es la que tiene vocación de eso Mi mamá va y visita a todo el mundo de la familia FED Mi mamá lo cumplió con una señora En un accidente en moto y quedó sin compras Y se me cambiaba Y un tiempo vivía en la casa Mi mamá la cambiaba y pesaba y no se piensa Que me gusta ayudar Pero me he preocupado, me he preocupado esta mañana Yo casi le marco, pero no, que me iba a salir Me iba a ir para el médico Yo no he llamado No, no, está muy temprano ahorita Entonces, hay que dormir Estoy preocupado Tenía como ganas de vomitar Pero es como algo que me decían Una empujadera violenta Así que a mi lo que me saca la piedra ya es que no dice nada Se traga el dolor Si bien loco no, el eslogan Nos gusta la montaña Si, ¿sabes? Si, ¿sabes? Si, ¿sabes? Cuatro, ¿sabes? Si, ¿sabes? Si, ¿sabes? No, no... No, no, no... Número 1 La Cámara de la Cámara no 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 pero si hay marcas de no 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 es como es como es que hay maniobra hay maniobra va maniobra va maniobra no 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 Se ha frenado, no la bloqueé. Se ha frenado, se ha frenado. Se ha frenado, no se ha frenado. Buenas tardes 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 Buenas tardes